La mañana de este viernes, los estudiantes quienes lograron los mejores promedios de admisión a la Universidad Nacional en este 2021 fueron premiados en una actividad que organizó la rectoría y vicerectoría de docencia de este Centro de Estudios Superiores. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Institucional Campos El Higuerón, en San Pablo de Heredia. Entre esos estudiantes destacan dos vecinos de Pérez Celedón. Aquí les brindamos los detalles de cada uno de ellos. Kenneth Gafet Mora Prado, vecino de Barú, de Pérez Celedón y egresado del Liceo Rural de Río Nuevo. Es el primero en su familia en estudiar en la universidad. Proveniente de un hogar en pobreza, este joven espera superarse y contribuir a un mejor futuro para su familia al convertirse en profesional en ingeniería y calidad en innovación agroalimentaria, carrera que cursa en el campus Pérez Celedón. Charlie Josué Barrantes Ortega, diagnosticado en su infancia con osteogénesis imperfecta, enfermedad conocida como huesos de cristal. Este joven se ha propuesto vencer los obstáculos para superarse. Estudió en el Colegio Nocturno de Pérez Celedón. Llevó cursos de computación básica y este año ingresó a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en el campus Pérez Celedón de la Una. Estos jóvenes obtuvieron nota perfecta, los 900 puntos.